Señorías, realizado el escrutinio de la votación, el resultado es el siguiente. Votos emitidos, 32. Votos válidos, 32. Votos en blanco, 10. Votos nulos, ninguno. Votos a favor del señor Balibrea Aguado, 22. Queda, por tanto, proclamado vicepresidente segundo de la Asamblea Regional de Murcia, don Vicente Balibrea Aguado. Ruego al señor Balibrea Aguado se acerque a la estrada.